Venga, Perico, venga, ya, que tiene, no lo llego, ya vamos abajo, ¿vale? ¡Guau! ¡Ámelo para adelante! ¡Más hermano! ¡Todo a la izquierda! ¡Todo a la izquierda! ¡Todo a la izquierda! ¡Todo a la izquierda! Perico, cola a la izquierda. ¡Cola a la izquierda! ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos para adelante! ¡Guau! ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos ya para adelante! ¡Vámonos! ¡Ámelo para adelante! ¡Guau! 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 ¡Todo a la izquierda! ¡Vámonos para adelante! ¡Vámonos para adelante! ¡Gracias!